La crisis económica no fue razón para no disfrutar de estas vacaciones de Semana Santa. Así lo constataron varios ciudadanos que se reunieron en albercas para vacacionar. Tuxlecos que no cuentan con los recursos necesarios para salir a vacacionar a otros estados o dentro de Chiapas, no perdieron tiempo y se fueron a la alberca más cercana. Venimos a pasar unos días y ya nos vamos. Sí, está muy bonito el día, hay calorcito, aunque ayer llovió, pero ahora está muy precioso el día. Y hay calor, está muy bonito aquí. Sí, pues la verdad hay cosas baratas y hay cosas caras, pero pues está bonito aquí y está económico. Lo más importante es no perder el valor de la convivencia familiar, por lo que muchas familias tuxlecas decidieron salir en conjunto y disfrutar de un buen fin de semana. Muy bien, gracias a Dios aquí conviviendo con la familia y con amigos. Muy bonito, muy divertido, amplio y con mucha convivencia aquí, paisaje. Claro, después de la Semana Santa, pues ya, ahorita que es la Semana de la Semana Santa, pues hay que disfrutar. Ya que no se puede salir más lejos por los accidentes, ve que ahorita hay muchos accidentes automovilísticos. Claro, con la familia, pues sí, ahí lo vamos a lo más baratito, porque ahorita lo que es el dinero, pues hay que cuidarlo un poquito.